y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar quiero pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal también quiero avisarles que tenemos el canal de discord compartido con otros streamers en mi parte van a estar los contratos y avisos del canal link en la descripción y les dejaré aquí arriba una lista de vídeos de contratos para CSGO para el primer contrato vamos a utilizar armas celestes y estas van a ser cinco armas field tested de la colección overpass y cinco armas factory new de la colección bank el valor del contrato será de alrededor de 3 dólares con 60 las probabilidades de profit serán de un 50% les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a tradeapp spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en tradeapp spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de tradeapp spy para el segundo contrato vamos a utilizar armas moradas y éstas van a ser cinco armas factory new de la caja danger zone y cinco armas minimal wear de la caja fractura snake bite el valor del contrato será de alrededor de 10 dólares con 85 y las probabilidades serán de un 50% y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato vamos a necesitar armas azules y éstas van a ser cuatro armas factory new de la caja de guantes y seis armas minimal wear de la caja fractura el valor del contrato será de alrededor de un dólar con 60 las probabilidades de profit serán casi de un 50% un contrato barato y con altas probabilidades de ganar y bueno guachines eso ha sido todo el vídeo de hoy espero les haya servido espero les haya gustado yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos pa los filas pa la gata par de miles que me gasto con la banda más verranca dentro del party bacaneo basileo parisero le perreo con los ojos y coloros mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego pa lo puro le meto sin disimulo pa otra gira que me sumo tumbando dentro del humo y más el humo que me fumo me siento número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a...